Yo me diente, ven para arriba, no me hagas llevarte... ¡Salta! Pablo, que saltes, que te están grabando. ¿De mucho? Sí. A ver si la va a romper. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué quieres quedarte sin botar de eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Salta con los dos pies a la vez! ¡Salta con los dos pies a la vez! ¡Venga! ¡Venga, capaz! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!